Hola chicos, ¿qué hay? Soy Jamila y les doy la bienvenida de nuevo a mi laboratorio. Así que en el video de hoy quería presentarles este increíble recurso para imágenes de fuentes y mucho más para su negocio de manualidades. Bien, vamos a hablar de creativefabrica.com. Y en este momento hay un especial de acceso total por un dólar. Bien, un dólar, obtienes imágenes ilimitadas, uso comercial de fuentes y muchos más beneficios. Tendré todo vinculado en el cuadro de descripción a continuación y si te gusta este video, aprendiste algo nuevo. Ricitas pulgares arriba, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal. Muy bien, muchachos para comenzar este video. Vamos a continuar y comenzar en la página de inicio de creativefabrica.com, ¿está bien? Y solo quería hablarles un poco más al respecto. Hice un par de videos antes usando cosas de aquí, pero hagamos otro, ¿está bien? Porque conseguir todo esto por un dólar durante 30 días es increíble. Y todos saben que siempre voy a invitarlos a tomar el té, ¿verdad? Entonces, lo primero es lo primero, una de las cosas como artesanos, sé que usamos mucho nuestras fuentes, ¿verdad? Escuchen, dejen de ir a Define y usar esas fuentes porque no obtienen los derechos comerciales de esa fuente. Así que sí, si quieres hacer la camiseta para ti, es genial usar esa fuente, pero si realmente estás haciendo eso, a menos que estés comprando bien, se supone que no deberías estar haciendo eso. Está bien, pero en creativefabrica, cualquier cosa que compres en este sitio web tiene los derechos comerciales. Entonces, nadie podría volver y demandar, a bucheo. Entonces, comencemos con las fuentes. Así que vamos a ir aquí y hacer clic en esta pestaña de fuentes. Puedo buscar fuentes durante horas. Está bien, pero vamos a ser rápidos para esto. Me gusta esta. Me gusta esta MissionPod. Solo voy a seguir adelante y hacer clic en ella y ver, uso comercial, permitido. Eso ya te lo dice. Se puede descargar las veces que sea necesario. Dile que es capaz. Es compatible con las revistas de Windows. Silueta de Lenoc Cricket, etc, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir adelante y descargarla. Abre la carpeta. Vas a extraerla. Y esa es tu fuente, ¿verdad? Así que ahora sí vamos a hacer o lo siento, espera. Vamos a seguir adelante y hacer doble clic en él y luego la instalarás. Ahora, ya instalé este punto, así que no lo haré, pero debes seguir adelante y presionar instalar y cualquier programa que uses en tu computadora, como Word, PowerPoint o lo que sea, puedes usar esto, carajo. Esta fuente aparecerá automáticamente. Y también, cuando la instalas en tu computadora. Se instalará automáticamente en su espacio de diseño de Cricut, ¿verdad? Así que aquí tenemos una nueva ventana y Cricket. Voy a seguir adelante y presionar el texto. Avancemos un poco y verán que estamos comenzando con el sentido básico de Cricut. Sigamos adelante y escribamos mi nombre. Entonces, vamos a ir aquí y buscar en el cuadro de texto y escribir en Sniffs. ¡Am! Ahí está, y ¡bam! Mira ese trabajo ya instalado listo para usar. Ya es un corte básico. Se puede cortar fácilmente. Diré una cosa sobre esto. Bien, si planeas usarlo en el espacio de diseño, verás como aquí, en inicio. Déjame acercarme un poco. ¿Ves como aquí tiene como estas pequeñas líneas o lo que sea cuando es como recopilar conexiones con algunas de las letras? Solo tenía que seguir adelante y unir eso y cuando lo enrollaste, verás, te da una buena transición. Mira a la derecha. Y sigue adelante y cambia ese color al color que quieras. Y mira eso. ¡Qué fácil fue eso, ¿verdad? Y también saben que me encanta Canva, ¿verdad? Así que seguiremos adelante e instalaremos esto en Canva también. Déjame mostrarte cómo. Así que vamos a comenzar en la página de inicio. ¿Está bien? Vas a ir a la barra de herramientas izquierda, como el lado izquierdo de la pantalla, y presionar el kit de marca. Y tu kit de marca, vas a continuar aquí y presionar Cargar fuente. Obtén la fuente que acabamos de descargar y presiona Abrir. Te va a dar esto, ya sabes, diciendo que eres el dueño de los derechos de esta, etcétera, etcétera. Sí subir, como sea. Y ahí está justo ahí. Yo la veo dos veces porque, ya saben, yo hice esto. Dejenme eliminar uno. Bien, ahí vamos. Así que ahora podemos ir aquí y crear un U, S, documento de carta. Solo presionemos T en el teclado para que aparezca nuestro tipo de cuadro de texto, mi nombre que en realidad está mal escrito. Está bien. Y aquí abajo, como si te desplazaras un poco, son solo fuentes cargadas. Y aquí está la fuente que subimos. Lindo y simple, ¿verdad? Nos encanta eso. Nos encanta lo sencillo. Nos encanta, linda. Realmente me gusta esta. Voy a empezar a usarla más a menudo. Esa es una de mis cosas favoritas para usar y crear una tela que tenga como sus fuentes. Como puedes ver, es fácil de cargar e instalar y puedes usarla en una variedad de espacios. Y no tienes que preocuparte de que nadie venga a demandarte porque tienes el uso comercial, ¿verdad? Y como dije, tienes acceso a todo. Eso es, literalmente, todas estas cosas. Todas las imágenes que tienen aquí. Puedes tener acceso a cualquier cosa que tengan aquí por un dólar. Ok, un dólar por los primeros 30 días y luego se renueva a 19 dólares por mes, que es realmente un descuento para ustedes. Si usas el enlace en mi cuadro de descripción porque en realidad cuesta 29 dólares por mes, pero con el enlace en mi cuadro de descripción, puedes obtenerlo a 19 dólares por mes. Y además no solo tienen fuente, también tienen gráficos. Así que no, se acerca la Pascua y de hecho hice un tutorial sobre una bolsa de conejito de Pascua. Así que sé que a veces son captores, ya sabes, queremos hacer cosas, pero no necesariamente queremos hacer los materiales porque solo te aseguras de vender, etc, etc, ya sabes, como ganar interés y esas cosas. Tienen maquetas. Mira, lo hice tutorial en la bolsa de conejo de Pascua con las orejas. De hecho, lo bordamos. Aquí tienen una maqueta con las bolsas del conejito de Pascua. Entonces, si todavía, ya sabes, te gusta hacer diseños de Pascua, sus proyectos de Pascua porque, ya sabes, es en un par de semanas, continúa y descarga esta maqueta. ¿Sabes qué? De hecho, sigamos adelante y hagámoslo ahora mismo. Así que vamos a seguir adelante con la canasta de Pascua, la maqueta de las orejas de conejo y presionar descargar. No hagas el mismo proceso, continúa, descomprímelo y extraelo. Y está nuestra maqueta para que podamos seguir adelante y puedes pasar a Canva o seguir adelante y usar Cricut Design Space o cualquier programa que quieras usar. Por supuesto, ya sabes, me voy a Camp. Bien, así que sigamos adelante con nuestras cargas y subamos esa imagen. Voy a seguir adelante y arrastrar y soltar. Y como pueden ver, este es en realidad el proyecto que hice. La semana pasada, ya sabes, el tutorial está en mi página. Seguiré adelante y vincularé eso para ustedes también. Y aquí está la bolsa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Déjame ver cómo se ve. Muy bien, ya sabes, si quisiéramos deshacernos de este fondo blanco, podríamos. Y para hacer eso, seguiríamos adelante y resaltaríamos esta imagen de edición de Hit y eliminaríamos el fondo. Ahora, quitar. El fondo es una característica de Camera Pro. Tengo un enlace en mi cuadro de descripción y un enlace de afiliado en el cuadro de descripción para que puedas probar Camera Pro gratis durante 30 días. Si eso es algo que necesitas hacer, está bien. Entonces, vamos a seguir adelante y eliminar este fondo. Y ves cómo aquí abajo. Me deshice de un poco de pasto y cosas así. Está bien porque podemos ir aquí para restaurar. Y solo traerlo de vuelta. Y podemos presionar la imagen original del hombro para que podamos obtener tanto pasto como sea posible. De acuerdo. Así que ahora terminamos y le daremos a aplicar impresionante. Y entonces, ahora, si quieres que cambie el color del fondo de esto. Puedes ver. Bam. En realidad, vayamos a elementos que puedan escribir Primavera. Fondo de Primavera. Presiona las fotos y simplemente, no sé. Esto parece lindo. Inadecuado. Sí, eso se ve bien. Se ve, ya sabes, como un poco mejor que el blanco. Tuvimos. ¿Qué hay de este? Eso es muy lindo. Escuchen, podría hacer esto todo el día. Así que vamos a seguir adelante y seguir con este. Bueno. Ahora, si quieres ofrecer, ya sabes, como un diseño simple, en realidad podemos tomar algunas cosas de camba, como un conejito. Esto sería lindo. Usted es bueno. Entonces esto sería lindo como decir, ya sabes, como si estuvieras haciendo un SVG con las orejas de conejo o lo que sea. Y luego podríamos tomar el texto, presionarte en el teclado para el texto y presionar. Déjame seguir adelante y usar mi nombre de nuevo. Mal escrito otra vez. Oye, un momento. Sé como una niña. Ay, así pasamos esa mesa de la cocina. No puedes todavía, no puedes deletrear tu nombre. Muy bien, entonces podemos continuar y cambiar esta fuente aquí para arreglar alguna fuente que acabamos de hacer. Acabamos de descargar. Haz eso un poco más grande. Y ustedes, qué lindos, quiero decir, ya saben, algo tan simple como eso. Por supuesto, tienen diseños de pascua que puedes obtener de Creative Fabrica o ya sabes, pero esto es solo para mostrarles lo que pasa, así que no podemos seguir adelante y dar un paso más. Edita el texto, ya sabes, tal vez dale como una sombra o ya sabes, algo como un pequeño desplazamiento o algo de ese estilo. Mira, eso es lindo. Los sentidos verdes, como pascua, ya sabes, solo para que sepas, como cosas diferentes con él o lo que sea. Pero luego simplemente seguirás adelante y presionarás esta acción. Ahora, ya que mis últimos videos pueden probar, se hizo como una especie de renovación de cómo se ven o no. Así que sigue siendo más o menos lo mismo. Iríamos aquí y presionaríamos compartir y tú presionarías descargar y guardarías esto como un PNG en tu computadora, lo subirías a cualquier lado que sea. Sabes que estás vendiendo, etcétera, etcétera. Y ya sabes, ganar tu interés, tomar tus pedidos o lo que sea que necesites hacer. Entonces, espero que este video sea muy útil para ustedes, es una muy buena oferta. Bueno, solo quería compartir eso con ustedes, y es crear una fábrica. Enlaces para ustedes. Los enlaces al pase de un dólar de acceso total están en mi cuadro de descripción y también puedes probar Camera Pro gratis durante tres días en mi cuadro de descripción. Así que espero que este video haya sido muy útil, muy informativo para ustedes y, como siempre, gracias por verlo. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Y hasta la próxima. Te veré luego.